Gloria a Dios, gracias Señor por este día, gracias Padre, bendito sea tu nombre, te bendecimos en esta noche Jesús, te damos las gracias por que nos das la oportunidad de poder estar una vez más en tu presencia, Padre te bendecimos, Padre te exaltamos, Padre te glorificamos en nuestras vidas Señor, gracias, gracias por tus bondades, gracias por tu protección, gracias Señor porque tú cuidas de nosotros, gracias Padre porque tú nos rodeas con tu favor, con tu misericordia Señor, tu mano no se ha cortado, tú estás trabajando a nuestro favor aunque no podamos ver Señor, sabemos que tú estás obrando, te bendecimos en esta noche y te damos las gracias Señor, Señor, toma control de este tiempo de oración, de intercesión que vamos a tener delante de tu presencia, Padre ayúdanos, pon las palabras correctas en mi boca, pon las palabras, dame la sabiduría, dame la ciencia, dame la revelación Señor para interceder, que no sea solo una oración, sino que sea una intercesión guiada por tu Santo Espíritu Señor, queremos ser guiados por tu presencia en todo momento, te bendecimos Papá, te bendecimos y te damos gracias, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, Dios les bendiga mis amados, Dios les bendiga, estamos en vivo, aleluya, vaya compartiendo, vaya compartiendo en esta noche este video con otros, compártalo, yo lo estoy compartiendo también ahora mismo, comparte en sus redes, comparte sus contactos, aleluya, Dios ha sido bueno, podemos estar una noche más aquí orando, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor, no hay nada mejor que poder orar y venir delante de Él clamando, gimiendo, aleluya, para mí es un placer poder estar intercediendo por ti, por tu casa, por tu necesidad, vamos a estar clamando en esta noche, vamos a estar intercediendo como nos gusta, en el nombre poderoso de Jesús, los bendigo a todos los hermanos que se están conectando, voy a esperar unos cinco minutos más para comenzar a orar, voy a coger cinco minutos, esperar que se conecten los demás hermanos, aleluya, mientras tanto vaya compartiendo, comparta, comparta, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, gracias, aleluya, te bendecimos Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es tu nombre, a él correrá el justo y no será avergonzado, Dios mío, gracias, porque tenemos la certeza de cuando clamemos a ti, tú nos escuchas, tenemos la certeza Señor, de cuando venimos delante de tu presencia, tú nos recibes, tú recibes nuestra oración, tú recibes nuestro clamor, tú escuchas Señor, todo lo que sale de un corazón contricto y humillado, tú escuchas el clamor de tus hijos, Dios mío, y te damos las gracias por eso, porque estamos confiados, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia Señor, creyendo de que tú nos estás escuchando, no hay nada mejor Señor, que un hijo tuyo se acerque a tu presencia y que tú siempre escuche nuestro clamor, tú siempre escuchas Señor nuestro gemir, aleluya, podemos acercarnos confiado, confiado, no importa si te hemos fallado, no importa lo que hayamos hecho, no importa Señor, si caímos, pero tú vuelves y nos levantas en tu infinita misericordia Padre, si siete veces cae el justo, Jehová lo levantará, gracias Señor, gracias porque tú nos perdonas, tú eres un Dios perdonador, y si te hemos fallado en este día Padre, te pedimos perdón, perdónanos, perdónanos Señor, si te hemos hecho, si hemos contristado tu presencia, ayúdanos Señor, ayúdanos en este día a agradarte, ayúdanos a agradarte Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios bendiga a todos mis amados, Dios les bendiga, siervos y siervas del Señor, estamos en vivo en esta noche orando, yo quiero que usted se conecte en esta noche a la oración que vamos a hacer, y que usted la arrebate para usted, aleluya, recuerde que siempre que oramos Dios nos escucha, siempre que clamamos, Él está ahí escuchándonos, así que yo te invito a que tú pongas tus cargas en el Señor, Deposita todas tus cargas en Él, deposita, no te afanes, no te afanes por nada, no te afanes por comida, ni bebida, ni por qué habrás de vestirte, no te afanes por lo que pasará mañana, sino concéntrate y disfruta la presencia de Dios, Dios, disfruta, disfruta lo que el Padre va a hacer en tu vida en esta noche, disfruta su presencia, habla con Él, intercede ahí donde tú estás por tu casa, intercede según vamos a estar orando en esta noche, Padre gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, reconocemos Señor que sólo tú eres grande, reconocemos que sólo tú sanas, que sólo tú haces milagros, maravillas, prodigios, sólo tú libertas, sólo tú levantas, sólo tú restauras, sólo tú eres Dios Señor, nosotros no somos nada, somos polvo delante de ti Señor, tú eres el que da sentido a nuestra vida, tú eres el que eres la luz que hace iluminar nuestro ser, tú eres la gracia, tú eres el amor, tú eres el favor que camina con nosotros de nuestro lado, gracias Padre, gracias porque no te has apartado de mí, de mi casa, gracias porque tus misericordias Señor se han renovado, se han extendido en este día hacia mí, hacia mis hijos, hacia mi esposo, gracias Espíritu Santo, porque podemos venir delante de ti Señor, podemos presentarte nuestras peticiones, podemos presentarte nuestros proyectos, podemos presentarte Señor nuestros sueños, nuestras cargas y tú eres el que tomas cuidado de nosotros y tú eres Señor el que afirma nuestros pasos, tú eres el que enderezas camino Señor, tú eres Padre el que pones mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos, tú eres Señor el que haces toda la obra en nuestras vidas, tú eres Señor el que nos levantas cuando nos sentimos caídos, el que nos fortalece Señor, gracias, gracias por tu fuerza, gracias porque tú has levantado un pueblo a interceder en esta hora, gracias Señor porque a pesar del desánimo aquí hay un pueblo que no se da por vencido, a pesar de los ataques de las tinieblas, aquí estamos Dios mío, peleando la buena batalla de la fe, a pesar del desánimo que el enemigo puso en este día para que no pudiéramos cumplir tu obra, tu voluntad, tu asignación, aquí estamos Señor, aquí estamos puestos de acuerdo, aquí estamos Señor vigilando, aquí estamos puestos en la brecha, orando Señor, orando, orando, oramos, cubrimos, cubrimos lo que tú nos has entregado Señor, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestros esposos, nuestras esposas, cubrimos Señor, nuestras iglesias, cubrimos Padre, nuestros pastores, cubrimos toda nuestra familia con la sangre del Cordero, la sangre, la sangre que sana, que limpia, la sangre que restaura, la sangre que liberta, aleluya, declaramos la sangre de Cristo como protección, Dios mío, como protección, como sello, como marca de tu presencia, ponemos sello, ponemos marca, símbolo del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada uno de nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre cada familiar, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo tiene poder, Señor, la sangre de Cristo nos cuida, nos protege, Padre, te pido en esta hora mientras oramos, Señor, que tú nos vuelvas invisible de nuestros enemigos, haznos invisible delante de ellos, Señor, haznos invisible, que el enemigo nos busque, pero que no nos encuentre, cubre mi hogar bajo la nube de tu presencia, cubre mi casa bajo la nube de tu presencia, Señor, que estemos tan escondidos en ti, que el enemigo nos busque, pero que no nos encuentre, Padre, cubre mi casa, mis hijos, mi familia, cubre mis pertenencias, cubro mi mente, cubro mi cuerpo, alma, espíritu, con la sangre del Cordero, vengo derribando, Señor, todas las echanzas del enemigo, todo dardo que el enemigo envió para atacarme, para desanimarme, Señor, para sacarme del propósito de Dios, para sacarme de tus caminos, para desalinearme, ahora rompemos dardos de las tinieblas, rompemos dardos del enemigo, rompemos, destruimos, disipamos toda oscuridad que el enemigo quiso enviar a nuestros hogares, toda oscuridad, toda enviación, todo espíritu que fue enviado a espiar, todo espíritu espía, que se mete en los hogares a buscar la manera de destruirnos, a estudiarnos nuestra manera de comportarnos, a estudiar nuestras debilidades, a estudiar lo que hacemos para así atacarnos, en el nombre de Jesús, atamos esos espíritus, atamos los espíritus vigilantes, atamos los vigí, atamos en el nombre de Jesús, todo lo que nos esté vigilando, enviado por las tinieblas, ahora cerramos todo ojo de brujo, cerramos todo ojo de hechicero, cerramos en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en la brecha ahora por nuestros hogares, Dios mío, nos ponemos en la brecha, sabemos que hay hogares que están siendo atacados, atacados, atacados mucho por las tinieblas, muchas personas desanimadas, muchas personas sin ganas de ir a la iglesia, personas que dijeron, ya no voy más a la iglesia, personas que dijeron, ya yo no voy a buscarte más, ya estoy cansada de esta guerra, de esta batalla, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo desánimo que te ataca ahora, reprendo todo espíritu que te persigue para destruirte, reprendo el destructor ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Padre, venimos declarando tu palabra poderosa, tu palabra que es espada de doble filo, tu palabra, Dios mío, que cubre, que protege, tu palabra, tu palabra que limpia, Señor, vengo declarando lo que dice tu palabra, Dios mío, que tú eres escudo alrededor de mí, oh Jehová, Padre, gracias, cuántos se han multiplicado mis adversarios, Señor, muchos son los que se levantan contra mí, mira nuestros adversarios, mira Señor, nuestros enemigos que se levantan buscando la manera de destruirnos, buscando la manera de entrar a nuestras vidas, buscando la manera de entrar a nuestros hogares para destruir, para robar, para matar, oh Padre, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, mis enemigos piensan que no hay salvación para mi alma, para mi vida, mis enemigos piensan que ya llegó mi final, que ya esto es todo, más tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, oh Señor, gracias, declaro tu palabra en esta hora que tú eres mi escudo, tú eres escudo alrededor de mi casa, tú eres escudo, tú eres el que proteges, Señor, tú eres el que velas, tú eres el que vigila, porque no duerme, no descansa, el que guarda Israel, oh Señor, tú no descansas, sino que tú en todo momento estás cubriéndonos, estás cubriéndonos, cubriéndonos Padre, librándonos de las artimañas del enemigo, librándonos de los planes de Satanás, librándonos de los planes Señor, de los brujos, de los hechiceros, Padre, tú has visto Señor, tú has visto nuestros enemigos como se han levantado en nuestra contra, más tú Jehová, eres el que nos cuida, más tú Jehová, eres el que nos protege, más tú eres nuestro escudo, el que nos guarda de las flechas, de los dardos del enemigo, tú eres el que nos protege Señor, para que no llegue a nosotros, para que no llegue a nosotros, Dios mío, las heridas, las heridas que el enemigo quiere lanzar, tú eres el que nos guarda y nos protege, para que las flechas, los dardos, no lleguen a nosotros, tú eres Señor, el que te pones, tú eres el que te antepones delante de nosotros, y pelea nuestra batalla, eso es lo que significa, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres el que me protege Dios, de nada me vale tener un arma, de nada me vale Señor, tener una pistola, un cuchillo, de nada me vale, si tú no me cuidas, y tú no me proteges, por eso desechamos las armas, de este mundo, desechamos la protección, de este mundo, y nos armamos con las armas espirituales, que son poderosas Señor, son poderosas, en el nombre poderoso de Jesús, Angie Cruz, bendigo tu semilla, que el Padre te multiplique, tú eres Señor, el que nos das, las armas espirituales, no de este mundo, sino armas Señor, que son poderosas en ti, poderosas cuando las usamos en tu nombre, poderosas cuando tenemos autoridad, en nuestra boca, armas que son poderosas, para destruir las artimañas, los planes del enemigo, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza, tú eres el que me levantas, cuando estoy triste, tú eres el que me levantas, cuando estoy caído, oh Jehová gracias, gracias porque tú proteges, todo lo que me has entregado, tú proteges mis hijos, en esta hora, donde quiera que estén, yo vengo declarando, la protección del todo poderoso, sobre ellos, tú eres muro, y ante muro también, a nuestro alrededor, tú eres muro y ante muro, tú proteges, tú guardas Señor mi casa, tú guardas Señor mi familia, tú guardas Señor el propósito depositado en mí, tú guardas el ministerio, que me has entregado en las manos, tú guardas a mis pastores, tú guardas mi iglesia, tú guardas Señor todo, ni un solo pelo me será tocado, si no fuera permitido por ti, gracias papá, gracias papá, porque tú eres grande y poderoso, gracias papá, porque aunque el enemigo se levante Señor, no podrá prevalecer, no podrá prevalecer, y vengo declarando esta palabra sobre tu pueblo, protección, protección, la palabra de esta noche es protección, protección, el Padre es tu protector, el Padre es quien te protege, el Padre es tu guardador, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, oh Señor, gracias, porque tú no permitirás que nuestro pie resbale, tú no permitirás que yo caiga en el lodo, tú no permitirás que el enemigo me tira a tierra, tú no permitirás Señor, que las armas del enemigo prevalezcan en mi contra, tú no permitirás Señor, que las artimañas, los planes de Satanás, del demonio, de los brujos, de los hechiceros, prevalezca Señor, ni un solo pelo me será tocado, ni un solo de mis cabellos será tocado, ni mío, ni de mis hijos, ni de ninguno de mis familiares Señor, porque tú eres quien nos guarda, tú eres nuestra protección divina, tú eres Señor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi alto refugio, en ti buscamos refugio en esta hora Señor, en ti buscamos refugio, no buscamos refugio en un hombre, no buscamos refugio en un pastor, en un profeta, sino que nos refugiamos en el Dios de dioses, sino que nos refugiamos en el Dios de los pastores, y en el Dios de los profetas, porque la palabra vendrá de ti Señor, porque de ti vendrá mi socorro, porque de ti vendrá mi ayuda, porque de ti vendrá respiro y liberación Señor, gracias, gracias Padre amado, vengo Señor en esta hora enviando la palabra sobre cada hogar, cada hogar Señor representado, cada hogar que está mirando y que mirará después, esta oración Señor, declaro esta palabra de protección, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé cómo el enemigo te ha atacado, pero el Señor me muestra, que hay gente que el enemigo lo ha atacado con todo, se le ha ido el esposo, se le han ido los hijos, las finanzas están malas, no tienes trabajo, no tienes nada, el enemigo te ha dado con todo, te ha dado duro, te ha dado duro el enemigo, pero déjame decirte en esta noche, el Señor tiene control de tu vida, si tú eres fiel, si tú estás caminando en obediencia, esto es permitido por el Señor, esto es permitido por el Señor, no hay prueba que tú no puedas soportar, no hay prueba mayor, que tu capacidad para soportarla, el Señor sabe hasta qué capacidad tú puedes soportar tu prueba, así que no te dejes amedrentar en esta noche por el enemigo, cuando él te dice que ya tú no puedes más, porque el enemigo está doministrando con desánimo, con mucho desánimo al pueblo de Dios, cuando te venga el desánimo, repréndelo, repréndelo en el nombre de Jesús, no te dejes intimidar, no te dejes intimidar por lo que el enemigo te pueda decir, no te dejes intimidar por lo que tus ojos estén mirando, sino que enfócate en lo que el Señor dijo, en lo que habló de ti, no mires con tus ojos naturales, porque no es por vista que andamos, sino por fe, mira con los ojos de la fe, no veas tu situación precaria en la que estás viviendo hoy, sino mira dónde el Señor te va a llevar mañana, alientate, alientate, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, pelea tu batalla, pelea, hay personas que no pelean, que solamente comentan, oración, 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 hermano, pero ora, ora tú, tú tienes el poder para orar, tú tienes la autoridad para decirle a esos demonios que se vayan de tu casa, Dios mío, ármate de valor en el Señor, ármate de coraje en Dios, en el nombre de Jesús y dile al enemigo, Satanás, hasta hoy tú vas a tocar mi vida, hasta hoy tú vas a tocar mi finanza, hasta hoy tú vas a tocar mi matrimonio, tienes que cansarte, tienes que cansarte de que el enemigo te ataque, levántate y contrarresta los planes del diablo, levántate y resiste a Satanás, resistelo en oración, resistelo en guerra espiritual, resistelo en ayuno, resistelo en vigilia, resistelo, resistelo leyendo la palabra y él huirá, él tendrá que huir delante de ti, él tendrá que huir, porque él sabe que el que pelea a tu favor es el grande, el que pelea a tu favor es el alfa, la omega, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, él es el que pelea, Dios mío, él es el que pelea a favor de ti, tú solo tienes que enviar la palabra, tú solo tienes que armarte de poder y autoridad y decirle, diablo fuera, diablo fuera de mi casa, diablo suelta a mis hijos, espíritu de alcoholismo fuera, suelta a mi esposo, eso es lo que tú tienes que hacer mujer y hombre de Dios, resiste, resiste en oración, resiste, resiste al diablo y él huirá, resistelo, no aguantes más golpes, sino que resistelo, párate en una postura de guerrero, párate y hazle frente a Satanás y dile, diablo suelta, diablo suelta mi finanza, diablo suelta mi matrimonio, diablo suelta a mis hijos, yo no le parijo a Satanás, oh mi matrimonio no lo va a destruir nadie, el mismo que me unió, el mismo restaurará, eso es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer de Dios, declara, declarando las cosas que no son como si fueran, Dios mío, empieza a declarar por tu boca, empieza a declarar por tu boca, hay poder, hay poder en lo que tú declaras, hay poder en lo que tú estableces, el mundo espiritual tiene que escuchar y tiene que estremecerse, el mundo espiritual de maldad tiene que huir, cuando un hijo de Dios se para en la brecha, vengo despertando hombres y mujeres guerreros que han estado dormidos, vamos hombre y mujer de Dios, levántate, levántate de la postura en que estás ahora, si estás sentado párate, si estás acostado párate, oh en el nombre de Jesuidí, yo me posiciono, yo me posiciono en el campo de batalla, yo me posiciono donde el padre me llamó, yo tomo la autoridad, yo tomo las armas del espíritu, yo tomo la palabra de Dios y peleo, y decido pelear en el nombre de Jesús, yo quiero que una iglesia se levante, yo quiero que tú hagas un acto profético, y que tú te levantes en esta hora y tú digas, yo me levanto, yo me levanto de todo sueño espiritual, yo me levanto, me remuevo todo velo, remuevo toda atmósfera de incredulidad, remuevo toda atmósfera de desánimo que he estado rodeando mi vida ahora, me desligo, me desato del espíritu de estupor y de letargo, me desato de todo lo que me impide buscar la presencia, me desato de todo lo que me impide pelear mi batalla, ahora desato mis pies, desato mis manos, tú adiestras mis manos para la batalla Jehová, tú me preparas, tú me llenas de poder, tú me llenas de autoridad, tú me llenas de gracia, de favor, tú me vistes con nuevas vestiduras, tú me vistes con unas vestiduras de guerra, tú me armas Señor para la guerra, porque somos instrumentos, somos instrumentos de guerra en tus manos Dios mío, somos instrumentos de guerra en tus manos, este instrumento se prepara, este instrumento se prepara para pelear, vengo peleando por mi casa, vengo peleando por mis hijos, vengo peleando por mi matrimonio, vengo peleando por mi salud, por mi ministerio, vengo peleando por mi iglesia, vengo peleando por mis pastores ahora, vengo peleando, arrebatándole las almas de mis familiares al diablo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Satanás suelta a mi familia, Satanás suelta a mi familia, en el nombre de Jesús, toda mi familia le servirá al Señor, yo y mi casa le serviremos al Señor, no importa donde tú estés viendo a tus hijos, no importa si están hundidos en alcohol, en droga, en prostitución, no importa donde ellos se encuentren hoy, el Padre los está viendo en el futuro sirviéndole, vamos declara, declara, mis hijos les servirán al Señor, ellos serán los futuros profetas, ellos serán los futuros adoradores, ellos serán los futuros pastores, evangelistas, maestros, ellos serán los que revolucionarán el mundo, ellos serán los próximos presidentes, ellos se sentarán en lugares de honra, de honor, ellos aconsejarán con espíritu de ciencia, sabiduría, revelación, oh, no importa donde tú estés viendo a tu esposo, ese es el pastor, ese es el profeta, ese es el ungido del Señor, ese es el predicador, que el Padre está preparando, ahora tú lo ves en el alcoholismo, ahora tú lo ves en las drogas, ahora tú lo ves en los vicios, pero el Señor lo ve, vestido con traje, predicando la palabra, empieza a declarar, empieza a declarar, en el nombre poderoso de Jesús, declara bendiciones, declara que eres cabeza, que no eres cola, declara que estás encima solamente, no estás debajo, declara, vamos, ármate de valor, ármate de fe y declara, no solo digas, por tu boca, sino que cree lo que estás diciendo, cree lo que estás diciendo, Dios mío, créelo y visualízalo, hay un poder cuando tú oras, y cuando tú visualizas lo que tú estás orando, todo lo que tú logres ver, en el mundo espiritual, tú lo vas a recibir, Dios mío, esto es una clave poderosa, para la oración, ora y visualiza, visualiza con los ojos de la fe, lo que estás pidiendo, y te será hecho, porque la palabra dice, pero pide con fe, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, a las olas del mar, que es arrastrado de un lado, hacia otro, y no va a ningún lugar, pero pide con fe, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre le será hecho, todo lo que pidas, creyendo que lo recibirás, te será hecho, vamos, empieza a poner en práctica esto, ora, y visualiza lo que estás orando, visualiza a tu hijo salvado, visualiza a tu esposo, predicando el Evangelio, visualiza a tu cuenta bancaria, alta, visualiza esa enfermedad, que el diablo dijo hoy, visualízate sana, visualiza todo lo contrario, a como tú lo estés viendo hoy, con tus ojos naturales, empieza a mirar en el espíritu, hay hombres y mujeres, que tienen que levantarse, en el espíritu, en el espíritu, no en la carne, mujeres y hombres sensibles, a la presencia, mujeres y hombres, con ojos espirituales abiertos, Dios mío, mujeres y hombres, con visiones de Dios, mujeres y hombres, que vean el reino de Dios, establecido aquí en la tierra, mujeres y hombres, que llamen, lo que no existe aún, al cumplimiento, que visualicen, y que se tenga que materializar, lo que estás pidiendo, y lo que estás visualizando, en el nombre poderoso de Jesús, oh Espíritu Santo, gracias Dios mío, gracias Padre, gracias Señor, se levanta un ejército, se levanta un ejército, de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, que empiezan Señor, a poner en práctica, andando en el espíritu, andaremos en el espíritu Señor, nos meteremos en oración, nos meteremos en búsqueda, pelearemos en el espíritu, no pelearemos en la carne, nos armamos en esta hora Señor, con la armadura que tú nos has dado, y venimos peleando tu batalla, venimos peleando tu batalla, porque es tuya, tú eres el que pelea Señor, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, levántate y pelea Señor, levántate y pelea por aquellos que no tienen fuerza, hay personas que no tienen fuerza para pelear, yo intercedo en esta hora por ellos, por esas mujeres y hombres, que dicen que ya no tienen fuerza Señor, oro por ellos Jehová, para que tú los fortalezcas, para que tú los levantes a pelear en las madrugadas, para que tú los levantes a interceder por la necesidad, que tiene el pueblo de Dios, para que tú despiertes el espíritu de Sorobabel en ellos, para que tú despiertes la intercesión, la búsqueda, la oración en ellos, Dios mío, levanta un pueblo, que no se déjame de entrar por los planes del enemigo, levanta un pueblo Señor libre, liberta en esta noche, rompe las cadenas, solo tú sabes las batallas espirituales que estamos librando, Dios mío danos la victoria, Dios mío danos la victoria, Señor que venga respiro y liberación de tu presencia, que venga un tiempo Señor de liberación, que venga un tiempo Señor donde tú peleas, donde tú libertas, rompas cadenas, envía tus ángeles en esta hora, envía tus ángeles Padre, ángeles con cadenas que estén atando a todos los espíritus, que se han levantado a hacerle la guerra a los hogares, desánimo, cansancio, sueño espiritual, ahora, ato a esos espíritus, ato al espíritu de letargo, ato al espíritu de estupor, ato al sueño, ato al cansancio, ahora despierta pueblo de Dios, despiértate tú que duerme, despiértate tú que duerme y te alumbrará la luz de Cristo, despierta, despierto el espíritu dentro de ti, despierto el espíritu dentro de ti, ahora, reprendo todo espíritu que se ha adormecido en tu cuerpo, que te está causando sueño, cansancio, desánimo, ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús, le ordeno a esos espíritus que salgan, suelta a la iglesia, suelta al pueblo de Dios, espíritu de desánimo, fuera, fuera, suelta, suelta ahora, desánimo, fuera, depresión también, hay personas que están deprimidas, ahora, espíritu de depresión, suelta al pueblo de Dios, suelta, espíritu que trae cansancio, cansancio espiritual, es un cansancio, un adormecimiento, un embovecimiento que tú no te sientes que eres tú mismo, ahora, suelta, suelta al pueblo de Dios, suelta a Satanás, espíritu de letargo, fuera, espíritu de adormecimiento, fuera, fuera en el nombre de Jesús, suelta a la iglesia, suelta a la iglesia, suelta, suelta, fuera, te lo ordeno ahora en el nombre de Jesús, fuera ahora, hay liberación, hay liberación, ahora, se rompen las cadenas, ahora, toda brujería en tu contra para dormirte, todo venda, todo lazo, que te iraron en contra de tu vida para atarte, ahora, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe, se rompe ahora, se rompe ahora en el nombre de Jesús, ahora, declara una liberación total y completa de esos espíritus, que no te dejan buscar la presencia, que no te dejan orar, que no te dejan leer la palabra de Dios, ahora, sueño, cansancio, letargo, estupor, suelta, desánimo, suelta, hay personas que están desenfocadas también, ahora, espíritu de desenfoque, fuera, suelta en el nombre de Jesús, sal ahora, sal en el nombre de Jesús, te lo ordeno, ahora, suelta a la iglesia, suelta al pueblo, suelta todo lo que nos impide guerrear, todo lo que nos impide pelear nuestra batalla, y nos armamos, Dios mío, nos armamos con las armas de la luz, nos ponemos las armas de la luz, ahora, y peleamos, y peleamos, y reprendemos todos los espíritus que se han metido en nuestros hogares, ahora, venimos haciendo un barrido espiritual, venimos haciendo una limpieza espiritual de mi casa, ahora, reprendo todos los diablos que entraron, ahora, cerramos puertas, cerramos ventanas, declaramos la sangre del cordero sobre mi puerta, sobre cada ventana de mi casa, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, declaramos cordón angelical alrededor de mi casa, Padre, envío un ángel poderoso, que esté atando todos los espíritus contrarios, que esté atando todos los espíritus que me hacen la guerra, ángeles, Dios mío, ángeles guerreros, ángeles que se posicionen y que con espada rompan, partan, penetren, corten cabeza de todo espíritu inmundo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, espíritus de pereza, espíritus fuera, espíritus inmundo, que traen, en el nombre de Jesús, desacuerdos en los matrimonios, pleitos, contiendas, personas que no pueden dejar de pelear, personas que se airan, personas que se enojan fácilmente, ahora, reprendo esos espíritus, reprendo todos los espíritus que enviaron para destruir matrimonios, para destruir hogares, espíritus destructores, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, le quitamos toda autoridad, le quitamos toda legalidad a esos espíritus, los ordenamos a una, que salgan, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, fuera Satanás, fuera, salgan, salgan, suelta la iglesia, suelta los hogares, espíritus de brujería, espíritus que fueron enviados desde un altar de brujería, para desanimarte, para sacarte del propósito, ahora, sale, 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 en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, ahora, espíritus de vicio que se han entronado en los hogares, ahora, salen, salen, en el nombre de Jesús, salen, en el nombre de Jesús, todos los espíritus que enviaron, que enviaron para hacernos volver atrás, Dios mío, para hacernos volver al mundo, al pecado, para hacernos volver a nuestra vieja concupiscencia, espíritus enviados para distraernos, para desenfocarnos, para atarnos, para que no avancemos, ahora, corto en el nombre de Jesús, corto en el nombre de Jesús, cancelo todo diagnóstico de divorcio, cancelo todo decreto de divorcio, ahora, vamos hermanos, si tú estás batallando con tu matrimonio, si tú estás batallando, con el divorcio, en el nombre de Jesús, ponte a pelear ahora, ponte a pelear, ata a todos los espíritus que te hacen la guerra, en el nombre de Jesús, y échalo fuera de tu esposo, de tu esposa, vicio, inmoralidad sexual, cualquier espíritu que tú sepas, que está operando en la vida de tu cónyuge, espíritus de pleito, de celo, de contienda, de ira, de enojo, échalo fuera, échalo fuera en el nombre de Jesús, y dar mis ribas, oro por ti ahora, a todo el espíritu de angustia, de miedo, de sufrimiento de tu vida, en el nombre de Jesús, los hechos fuera, depresión, tristeza, fuera, suelta esta vida, suéltala en el nombre de Jesús, espíritu de miedo y de temor, fuera, 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 fuera de la iglesia, fuera en el nombre de Jesús, ahora Satanás, ahora, ahora, ahora Dios mío, Padre, sana los corazones quebrantados, sana, 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 sana Señor, en esta hora, te lo pido Dios, sana toda herida del pasado, toda traición, sana Señor, toda angustia, toda puerta que le abrimos en nuestras vidas, al espíritu de miedo, de temor, al espíritu Señor, de depresión, de tristeza, de soledad, de desánimo, cerramos toda puerta Padre, cerramos, cerramos puertas en nuestras vidas, cerramos puertas en nuestros hogares, cerramos puertas en nuestro matrimonio, cerramos puertas Dios mío, y declaramos Señor, una total liberación, una total liberación, Padre, todo espíritu que se mueve en los aires, todo espíritu que está impidiendo, que yo reciba algo de Dios, todo lo que está impidiendo, que yo reciba la contestación, a mis oraciones, Padre, ahora, atamos, atamos esos espíritus en los aires, atamos esos espíritus en los aires, todo lo que le hace la guerra al pueblo, Padre, te lo pido, yo no puedo hacer nada por ellos Señor, pero tú sí, tú sí puedes libertarlos, tú sí puedes romper sus cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, los espíritus inmorales, inmoralidad sexual, lujuria, laxivia, masturbación, fornicación, adulterio, a todos esos espíritus ahora, espíritus de íncubo, de sucubo, que visitan en las noches, y causan sueños sexuales, ahora, te reprendo Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de los hogares, fuera de las vidas, ahora, fuera de las vidas, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, tengan que caer, enviamos, atamos y los enviamos al fondo del abismo, atamos y los enviamos al fondo del abismo, Padre, altares de brujería, hechizos, encantamiento, todo trabajo de brujería que se ha hecho, para destruir mi iglesia, para destruir mis pastores, para destruir mi vida espiritual, ahora, tenga que romperse, con el poder de la palabra se rompe, con el poder de la palabra se rompe, son destruidos, ahora, son destruidos, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dios mío, tú peleas a nuestro favor, tú peleas, tú nos cubres, tú nos proteges, Señor, tú libras nuestras batallas, Señor, tú eres el que va delante de nosotros, peleando, peleando, peleando mis batallas, dándome victoria, dándome victoria de todas mis adversidades, dándome victoria, Señor, de toda guerra espiritual, tú eres el que nos das la victoria, Señor, de toda situación, yo no sé lo que está pasando tu pueblo, yo no sé si es tal vez escasez, enfermedad, yo no sé si es persecución, yo no sé qué tipo de necesidad tú tengas en esta noche, pero yo creo que el Señor, puede hacerte libre, el Señor puede traer solución a tus problemas, el Señor es nuestra fortaleza, en Él está nuestra confianza, en Ti está nuestra confianza, Señor, en Ti están puestos nuestros ojos, a Ti es al Dios que yo alabo, Tú, Tú, Señor, eres el que libras mis batallas, en el nombre poderoso de Jesús, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste, despierta a favor mío el juicio que mandaste, Dios mío, emite un decreto a mi favor, emite un sonido a mi favor, Señor, habla a favor mío, por Tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, envía una palabra a mi favor, Señor, emite un dictamen a mi favor, despierta en favor mío el juicio que enviaste, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Jehová juzgará a los pueblos, juzga, juzga a nuestros enemigos, fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece al justo Señor, que perezcan nuestros angustiadores, que perezcan nuestros adversarios, en el nombre de Jesús, Tú eres nuestro escudo, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, ayúdanos a tener un corazón recto delante de Ti, Tú eres nuestro Salvador, Padre, Tú eres Señor el juez justo, Tú eres el que arremetes en contra de mis enemigos, Tú eres el que juzgas Señor, y Tú eres el que Señor nos das la victoria, te pido en esta hora Padre, que Tú destruyas todo decreto que el enemigo lanzó, Señor decretos para destruir, destruir, decretos para matarnos espiritualmente, decretos para enfriarnos, para sacarnos del propósito Señor, destruye, destruimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, destruimos todo decreto del enemigo, todo lo que fue lanzado, de cualquier altar de brujería, todo lo que salió de una boca chismosa, mentirosa, todo lo que salió Señor de un corazón lleno de amargura, todo lo que salió de un corazón no perdonador, todo lo que salió Señor de bocas calumniadoras, destruye esos decretos, que sus palabras se las lleve el viento Dios mío, que sus palabras se las lleve el viento, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Señor, danos la victoria, danos la victoria de cada adversidad, danos, danos la victoria Padre, mira a tu iglesia, mira a tu pueblo, aquellos que necesitan sanidad, oro en esta hora, oro para que tú sanes, sana Dios, sana, sana al enfermo, sana al enfermo de su alma, sana al enfermo de su cuerpo, sana Señor al de corazón angustiado, sana toda enfermedad en los cuerpos, ahora te lo pido en el nombre de Jesús, liberta, liberta de todo espíritu de enfermedad, liberta Señor de todo espíritu, que fue enviado a nuestras vidas para matarnos, enfermedades que causan muerte, ahora en el nombre de Jesús, espíritus enviados a enfermarnos, y a causar muerte prematura en nuestras vidas, ahora, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo reprendemos, me desligo de todo espíritu de muerte, me desligo de todo espíritu de enfermedad, me desligo de toda muerte prematura, ahora, me declaro libre, me declaro libre, en el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre de enfermedades generacionales, me declaro libre del cáncer, de la leucemia, me declaro libre Señor, de toda enfermedad en la tiroides, en los huesos, me declaro libre de enfermedades en los páncreas, en los hígados, me declaro libre de diabetes, me declaro libre Señor, de toda enfermedad Señor, en los riñones, En el nombre poderoso de Jesús, cálculos, piedras en los riñones, desaparecen, infecciones urinarias, desaparecen, enfermedades en los riñones, desaparecen por completo, en el nombre de Jesús, ahora envío la palabra de sanidad, envío la palabra de sanidad sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús, ahora recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de tus huesos, osteoporosis, enfermedades en los huesos, ahora, ahora sean sanadas, sean sanadas en el nombre de Jesús, veo una mujer que en su mano derecha tiene un dolor muy grande en tu mano, no puede cerrar tu mano, ahora envío la palabra sobre tu vida, envío la palabra de sanidad ahora sobre tus huesos, ahora, ahora. Espíritu de depresión que te ocultas en los huesos, sal, sal en el nombre de Jesús, sal en el nombre de Jesús, ahora, ahora te lo ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión que se esconde en los huesos, salen, salen ahora, salen ahora en el nombre de Jesús. Padre bendito, te pido que tú sanes los vientres, mujeres infértiles, mujeres y hombres que no pueden concebir hijos, Dios mío. Quita toda infertilidad, quita toda infertilidad del pueblo de Dios, ahora, ahora, te lo pido Señor, te lo pido Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, mujeres con quistes, con cáncer en su ovario, en su útero, ahora, en el nombre de Jesús, envío la palabra, envío la palabra de sanidad. Ahora, expulsa todo lo que llevas dentro, expulsa ahora todo cáncer, expulsa ahora todo quiste, todo mioma, expulsa ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, 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 le ordeno a toda enfermedad en tu vientre, que abandone tu cuerpo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, vengo removiendo y desarraigando toda semilla sembrada por Satanás en tu vientre, en el nombre de Jesús, toda semilla que plantó el enemigo, a través de sueño, a través de esperma, de brujo, de hechicero. Ahora, arranco esa semilla de tu vientre, arranco esa semilla, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, le ordeno a todas las enfermedades en el vientre, que salgan, salen, salen, salen por donde mismo entraron, ahora, en el nombre de Jesús. Hay personas que van a empezar a sentir como una mano se le mete en su vientre y le arranca cosa. Eso es lo que el Espíritu Santo me está ministrando. Veo una mano que se mete en un vientre y empieza a arrancar. Y empieza a jalar, vas a sentir como unos tirones que te están jalando ahí en el vientre. En el nombre de Jesús, envío la palabra para todo aquel que tenga fe y crea, para todas esas mujeres que están padeciendo sangrados, flujos, ahora, infecciones vaginales, ahora, sana. Sana en el nombre de Jesús. Sé sanada ahora, por el poder del Espíritu Santo. Sé sanada, que la mano sanadora de Dios te alcance. Que la mano sanadora de Jehová Rafa te alcance y te toque ahí donde tú estás. En el nombre poderoso de Jesús. Vengo orando ahora por los senos. Mujeres con quistes en sus senos. Mujeres con bolas en sus senos. Ahora, vengo estirpando. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, vengo sacando, vengo desarraigando, vengo desatando toda célula cancerígena en tu cuerpo. Ahora, la desato, la saco, extirpo, maldigo, maldigo el cáncer, maldigo la enfermedad en tu cuerpo. Le ordeno que se seque, así como Jesús le ordenó a la higuera que se secara. Ahora, le ordeno a todo cáncer, le ordeno a toda célula cancerígena, todo quiste. Ahora, que se seque. Toda glándula inflamada, ahora se seca. Ahora, se normaliza. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad ocasionada por demonios. Ahora, le ordeno que salga. Le ordeno que salga. Sal en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Enfermedades causadas por demonios. Sal en. Espíritu de enfermedad. Sal ahora. Sube y sal en el nombre de Jesús. Sube y sal. Ahora, por la boca te lo ordeno. Sal en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad y brujería. Que te has metido en los cuerpos y has causado enfermedad. Sal ahora. Sal ahora. Personas que viven enfermas del estómago. Dios mío, personas que viven enfermas del estómago. Nada te cae bien. Tienes úlcera. Tienes gastritis. En el nombre de Jesús. Tienes reflujo. Ahora. Ahora. Le ordeno a todas las personas con este padecimiento en su estómago. Ahora. Se ha sanado. Se ha sanado. Espíritu alojado en los estómagos. Salgan. Salgan por la boca. Salgan por la boca. Ahora en el nombre de Jesús. Sube y sal. Sube y sal en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Enfermedades causadas por demonios. Ahora. Sean sanadas. Sean sanadas en el nombre de Jesús. Sean sanadas. Envío la palabra de sanidad. Envío la palabra de sanidad sobre tu vida. Envío la palabra de sanidad sobre tu casa. Sobre tu familia. Ahora. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora. Ahora Dios mío sana. Sana de la vista. Señor sana. Miopía. Sana Señor. Todo diagnóstico. Cataratas. Señor. Ceguera. Ahora. Sana. Sana toda enfermedad en los ojos. Glaucoma. Sana en el nombre de Jesús Señor. Te lo pido. Sana. Sana la vista de tu pueblo. Sana la vista de tu pueblo Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz milagros creativos. Crea córneas nuevas. Crea Señor. Órganos que se han dañado en nuestros ojos. Nuevos. Todo lo que se ha dañado en nuestra visión. Ahora. Sea restaurado. Sea restaurado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Tú eres quien nos sana. En el nombre de Jesús. Sana. Sana Jehová. Sana de la vista. Sana Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad oculta en los cuerpos. Sea sanado. Sea sanado. Personas con problemas al caminar. Tienen sus pies adoloridos. Adormecidos. Hinchados. Ahora. Oro por tus pies. Oro por toda inflamación en tus pies. Oro por todo hueso. Todo tendón. Todo lo que se dañó en tu cuerpo. Ahora. Ahora. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Ponte tu mano. Ponte tu mano ahí donde tú tienes el dolor. O la afección. Lo que sea. Pon tu mano. Yo creo que el Padre puede llegar y tocarte. En el nombre de Jesús. Hay personas que van a empezar a sentir el toque del Señor. Como una mano los toca. En el nombre de Jesús. Padre. Sana. Sana Dios mío. Sana. Manifiesta tu poder sanador a tu pueblo. Yo no puedo sanarlo. Pero tú sí. Yo envío la palabra con fe de que tú lo vas a hacer. Conforme a la fe de ellos. Que les sea hecho. Señor. Que conforme a su fe les sea hecho. Sana a tu pueblo. Sana a tu pueblo. Sana. Personas con autismo. Hijos con autismo. Se han sanado. Envío la palabra. Reprendo todo espíritu que causa autismo en tus hijos. Ahora. Autismo inducido. Ahora. Sal. Sal por los ojos. Por donde entraste. Sal ahora. En el nombre de Jesús. Todo desorden. Hormonal en tu vida. Ahora. Sea sanado. Sea sanado. Problemas en la tiroides. Ahora. Sea sanada. En el nombre de Jesús. Ahora. Sanidad. Sanidad divina. Sanidad divina. Envío la palabra sobre tu vida. Ahora. 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 Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Señor. Yo creo que tú lo hiciste Padre. Yo creo que hecho está Señor. Yo creo que hecho está en el nombre de Jesús. Tú lo hiciste Padre. Tú sanaste. Tú libertaste. Tú libertaste. Tú restauraste Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos. Si tú recibiste. Si tú tienes un testimonio. Pónnoslo aquí ahora. Que quiero leer tu comentario. Si tú recibiste algo de parte de Dios. Por favor. Pónmelo aquí ahora rapidito. Quiero leerte. Quiero leer tu comentario. Que los. Que tu testimonio sea para edificación de los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo mis hermanos. Que están conectados. Habemos 232 personas conectados. Hermanos. Déjenos tu like. Regálanos tu like. Aquí en el video. Es gratis. No te va a costar nada. No te va a costar nada. Déjanos un like. Aquí en nuestro video. Y comparte. Comparte con los demás. Si estás por primera vez. Déjamelo saber. Que quiero saludarte. Quiero bendecirte. Te invito a que te suscribas. A nuestro canal. Estamos toda la semana. En vivo. Orando. Haciendo guerra espiritual. E intercediendo. Te invito a que te suscribas. A que compartas nuestros videos. Con otros. Para que sea de bendición. Para los demás. Déjame saber. Si tienes algún testimonio. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Bendigo a este pueblo hermoso. Que se conecta. Mis amados. Yo bendigo. Sus vidas. Por todo el apoyo. Que ustedes nos dan. Ustedes son una gran bendición. Para nuestro ministerio. Bendigo la vida de Giselle. Que está por primera vez. Y Sandra García. También está por primera vez. Aleluya. Las bendigo. Y las invito. A que se suscriban. A nuestro canal. Y que compartan. Ibar Alvarram. También está por primera vez. Dice. Yesmi Durán. Que tuvo mucho eructo. Gracias Señor. En este canal. El Padre. Por su infinita misericordia. Es libertad. Porque yo no soy nadie. Yo no puedo liberarte. Pero el Señor sí. Y hay muchos testimonios. De muchas personas. Que son liberadas. A través de nuestras oraciones. Le damos toda la gloria a Dios. Sabemos que Él es quien hace. Las cosas. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Estoy leyendo los comentarios. Aleluya. Dice Giselle. Que sintió un calor en su cuello. Aleluya. Gracias Padre. Gracias Dios mío. Te bendecimos. Te bendecimos Señor. Aleluya. Dice Ismael. Que está sirviendo más a Dios. Que Él nos había pedido oración. Aleluya. Ismael. Que el Señor te bendiga. Te doy las gracias por tu apoyo. Ismael. Es un fiel seguidor de nosotros. En nuestras redes. En nuestro Facebook. Siempre está comentando. Ismael. Te bendigo. Te doy gracias. Que el Padre. Te recompense más. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados. Tenemos nuestras redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Por si me quieren buscar. Profeta Jenny Rodríguez. Así como mismo. Así como mismo está aquí. En mi canal de YouTube. Búsquenme. Porque en mi Facebook. También estamos compartiendo oraciones. También estamos compartiendo Reels. Aleluya. Búsquenos en nuestras redes. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Aleluya. Bendigo sus vidas. Bendigo su casa. Bendigo todo lo que toque en tus manos. Gracias por el apoyo. De verdad que me siento bendecida. Por eso. Ustedes me animan. Ustedes me animan a seguir orando. A veces yo también me siento desanimada. Pero cuando leo sus comentarios. Eso me anima. Y le doy las gracias al Señor. Porque puedo estar aquí con ustedes. Compartiendo un tiempo bonito. Orando. Intercediéndolos unos por los otros. Para mí es un honor poder estar acá con ustedes. Merlis Álvarez también está por primera vez. Que Dios te bendiga abundantemente. Es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes mis amados. Ya voy a terminar este video en vivo. Dios mediante. Estaremos. Vamos a ver si el sábado podemos salir en vivo. Amén. Acaba de nuevo con ustedes orando. Y bendiciendo sus vidas. Sea usted también de bendición para nosotros. Ayúdanos a compartir. Comparten sus grupos de WhatsApp. Comparten sus redes. Porque esto nos ayuda mis amados. Envíele esta oración a alguien. Que tú sabes que necesita. Orar. Que tú sabes que necesita este tipo de oración. Para que se levante. En guerra. Personas que el enemigo. Tiene sentado. Que los tiene amedrentados. Envíale esta oración a alguien. Dice. Merlis Álvarez. Que tenía un dolor en su brazo. Y que Dios la hizo libre. Aleluya. Gracias Dios mío. Fabiola Cabrera. Acabas de entrar. No te preocupes. Ahora corres el video para atrás. Y lo vuelves a escuchar. Dios te bendiga Fabiola. Bueno mis amados. Los bendigo a todos. En el nombre de Jesús. No se olvide. De suscribirse a nuestro canal. Si está por primera vez. Y active las notificaciones. Tiene que darle a la notificación. Y poner todas. Si no pones todas. No te va a llegar. Todas nuestras notificaciones. Amén. Te invito a que te suscribas. A mi página de Facebook. Ahí me buscas. Profeta Jenny Rodríguez. Y ahí también estamos subiendo contenido. En mi Facebook. También estoy en Instagram. Como igual. Profeta Jenny Rodríguez. Pues mis amados. Los bendigo. Un fuerte abrazo. Que la paz del Señor. Repose en cada uno de sus hogares. Y nos vemos pronto. Dios mediante. Para seguir orando. E intercediendo. Delante de la presencia del Señor. Un fuerte abrazo. Mis amados. Bendiciones. Shalom. Música. Música. Gracias por ver el video.